Y a propósito de esta noticia, un nuevo misil balístico fue lo que lanzó Corea del Norte, un misil desconocido que según expertos es la primera vez que el régimen de Kim Jong-un ensaya. Corea del Norte bajo el mandato de Kim Jong-un lanzó nuevamente un misil dirigido a Corea del Sur. Aunque no es novedad que el régimen de Pyongyang haga este tipo de acciones, lo que sí es noticia es la clase de misil que lanzaron, pues no se tenía registro alguno. El Hwasong-15 es la nueva amenaza del dictador Kim Jong-un, un misil balístico con alcances intercontinentales. En el lanzamiento hecho en el día de ayer, el proyectil voló a una altura mayor que la de cualquier otro misil lanzado por Corea del Norte. Es decir, que el misil tiene un alcance de más de 13.000 kilómetros de distancia. Según la información que Washington, Seúl y Tokio tienen, este misil logró volar 950 kilómetros en 53 minutos. Y es que el mismo Kim Jong-un afirmó que este nuevo misil tiene alcance suficiente para atacar a todo el territorio de Estados Unidos y podría hacer un nuevo avance en el programa armamentista con el que el dictador norcoreano amenaza al mundo. Scott Lafoy, quien es especialista en armamento norcoreano, explicó por qué Corea del Norte decidió cambiarle el número al misil Hwasong y pasar del 14 al 15. El nuevo número en el misil quiere decir que hay significativos avances en el hardware. El Hwasong-14 había sido probado por Pyongyang el pasado 4 de julio y el régimen norcoreano lo consideró como su primer misil balístico intercontinental. Hasta el momento, los misiles norcoreanos de largo alcance han utilizado combustible líquido, una opción menos complicada y más barata. Pero dado el alto poder de estas sustancias, los proyectiles solo pueden ser cargados momentos antes del lanzamiento en un proceso lento, lo que implica una pérdida de tiempo que en el contexto de una guerra puede ser letal para las baterías.